¿Cuál es la diferencia entre los futbolistas y los futbolistas? Es verdad que todo el mundo dice que es una burbuja que va a explotar y cada año va más y no explota. Yo pienso que no hay que compararlo con el fútbol, con el baloncesto, con otro deporte. Es esport, es una cosa en sí y hay que seguir como va. Hay una demanda. Por eso que sea en Europa, a nivel internacional, como en Ginebra con nuestra ciudad que no es tan grande, que es de medio millón de población, hay que darle a la gente lo que demanda. La gente se ve que sigue a la cadena Twitch, sigue a los eventos de esport. Se ve ya en Europa que en Polonia, en España, en Inglaterra se llenan estadios de 30.000 personas para eventos o finales. Y cuando ves hace dos semanas la final de League of Legends, que es más seguida en streaming que las finales de NBA, pues que hay mercado. Y de esta manera para nosotros es importante poderlo dentro, no solamente a nivel marketing, pero también somos un club deportivo y si vamos en competiciones para ganarlo. Hay dos cosas que diría. Difícil no es porque con las cosas de hoy, con internet, la gente que sabe de esto no es difícil. La gente que le gusta, o sea, hacerlo en streaming o en un canal de televisión es lo mismo. Diría que en sí empieza. Además, hay gente que es ese tema, hay gente de esport que empiezan a venirse a este deporte. Todo el mundo crece. O sea, sabe cómo va el mundo. Cuando hay demanda, cuando hay dinero y cuando hay gente que se interesa en una cosa, pues la gente converge a un sitio. Pues hoy en día es difícil decirlo. Pienso que nadie lo sabe. Hay esta discusión de si entrar en los Juegos Olímpicos o no. Yo pienso que hay otra manera de ver las cosas. No es si los Juegos Olímpicos van a aceptar a esport dentro, es más bien si el esport va a aceptar ir a los Juegos Olímpicos. Puede que va a generar más dinero haciendo competición de esport, porque el esport no es un solo deporte. Es varios juegos que cambian. El mundo del esport va mucho más rápido que el fútbol. O sea, tú tienes el fútbol, tú ya sabes que en diez años el fútbol estará a lo más alto también. Un juego, un Rocket League, no sabes si en dos años la gente ya estará aburrido, estará cansada de este juego, cómo van las cosas. Y por eso también es por eso que el esport va más rápido que los otros deporte.